Martín Rivas Población, la noche es un poema Que en mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí Mi sombra apunta hacia el mopocho y mis zapatos Dan con la prisa en el micro en el peldaño Y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías Fotografío mi zapato en el peldaño En el mapocho mi sombra se ha dado un baño Y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías Cuando era niño jugara a gran capital Y ahora en serio con los dados del destino Voy avanzando los cuadritos de un camino en la ciudad Me cantaban las gallinas en la esquina Que allá en mi población la noche es un poema Que en mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí El diablo encendia las ventanas al poniente Y en el oriente una monja es la cordillera Que espera siempre a que abras las ventanas y las puertas El diablo encendia las ventanas al poniente Cantan gallinas, cantan monjas al oriente Que un provinciano se ha marchado Que un provinciano se ha marchado Que un provinciano se ha marchado Oh, 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 oh La 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 la